Bueno, esta fuente llegó porque tenía inconvenientes de la regulación ya fue reparada y en este momento la empezamos a energizar como podemos mirar, en este momento ese es el voltaje que está sacando la fuente y vamos a hacerle una prueba de carga vamos a realizar y miramos que está en un amperio de consumo y que tiene una salida correcta de voltaje entonces ahí está la salida negativa, está en 14 y vamos a mirar la otra salida la salida positiva 14 y la salida positiva está saliendo en los 16 ya lo que tenemos que hacer es que realicen las pruebas en sitio